Sí, eso de mujeres pelearse por hombres, eso ya está antiguo, estamos cambiando la narrativa, o sea, que estamos modernizándonos como sociedades gracias a estos contenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista Muchas Pelis. Yo soy Enrique Blancas y en esta ocasión me encuentro con parte del elenco de Reputación Dudosa esta nueva serie que ya puedes ver en claro video. Y bueno, para empezar quisiera que me contaran como un poquito de sus personajes, porque estamos como con varios del elenco, entonces, digo, más o menos, ¿cuál es su personaje y su rol en la serie? Pues yo soy Taisa Machado, hago el personaje de Selva, que es la bióloga, la científica de la historia, ¿no? Ella es la jefa del laboratorio de investigación en la farmacéutica López Alcalá, donde Marcus, que hace a Luisar, es nuestro jefe y dueño de todo. Entonces, yo sería como la única mujer, o el personaje, mi personaje es la única mujer que no tiene una relación de tipo romántico, íntimo, con este señor tan buscado por todas. Y pues, nosotros tenemos una muy buena relación de tipo profesional y laboral, hasta que, pues, él decide hacer un cambio, ¿no?, en su vida, de tener un cambio interior, porque encontró el amor verdadero, y eso afecta los intereses de todas las que estamos alrededor. Y pues, yo vendría a ser una de las sospechosas de su asesinato por ser un hombre egoísta y egocéntrico. Claro. Hola, ¿qué tal, Enrique? Yo soy Luz Ramos y hago el personaje de Laura en esta historia. Laura es una reportera empresaria y trabaja también con Luisar. Ellos dos han sacado provecho el uno del otro y justo así es su relación, ¿no? Todo es para verse beneficiados del uno del otro, siempre, siempre. Y creo que Laura comparte como la vida sexual que lleva Luis Arturo con muchas mujeres. Ella también se acuesta con muchos hombres y no espera que Luisar deje a todas y se vaya por ella. O sea, ella sabe para lo que lo quiere, que es para que la coloque en una estatus social que ella le gusta. Es una mujer ambiciosa, es inteligente, es imponente. Y nada, también es una mujer que se ve afectada con el cambio que pretende hacer Luisar. Claro. Y pues también es sospechosa de que posiblemente ella haya asesinado a Luis Arturo. Y pues yo interpreto al personaje de Luisar, que finalmente es una víctima de todas estas mujeres. Sí, claro, que ya nos dieron ahí un poquito del contexto y bueno, ¿no? A eso se entiende justo el papel. Claro, es un hombre casado, en tono de broma obviamente, ¿no? Pero es un hombre casado que tiene 40 años, vive con su mamá todavía. Heredora empresa de su abuelo, que es el papá de su mamá. Y es un hombre que nació en una cuna de oro. Entonces, pues todo se le ha dado muy fácil. Tiene, está rodeado de mujeres, tiene esa energía que siempre está rodeado de mujeres. No solamente la parte amorosa, pero también en su equipo, ¿no? En su equipo de trabajo, como es el caso del personaje de Itaiza, que está rodeado de mujeres en su equipo de trabajo. Entonces, es ese hombre que tiene ese imán, por así decirlo. Y al principio de la historia lo vemos dispuesto a cambiar, a cambiar su vida, a cambiar su empresa. Y el día que va a hacer ese discurso, va a hacer ese comunicado, tiene un infarto y se muere. Y a partir de ahí, pues ya veremos por qué se ha muerto. Claro, y ya entrando un poco en la serie, a mí se me hace el concepto un poco una serie muy Agatha Christie-esca, con esto de resolver un crimen en donde todas tienen motivos y son sospechosas, y hay alguien que lo está investigando y va descubriendo cosas nuevas. ¿Cómo fue su acercamiento con la serie, su descubrimiento sobre cómo iba a ser y cómo resultó? Porque si bien es una serie de comedia y la comedia es un género muy popular en México, creo que sí se sale como de la norma o de los convencionalismos y de las etiquetas que existen del género dentro del país. Sí, ahí voy. Fíjate que desde un inicio, cuando empezamos, ya habíamos hecho casting, ya estábamos en el proyecto, estábamos empezando a leer el guión. A mí me resultó muy curioso que yo decía, sí, una comedia, pero siempre como que los productores y directores aclaraban, es una comedia de humor negro, ¿no? Como que había esta... era importante diferenciar que no era simplemente una comedia, sino que es una comedia inteligente, que yo creo que cambia todo porque te lleva por otro camino, no es el pastelazo y jajaja, sino que te lleva por un proceso de... O sea, como que te captura y reflexionas a la vez que te diviertes. Entonces, pues sí, no es solo una comedia. Sí, que incluso tiene ahí su reto para el espectador, como de cacharle y de pensarle, ¿no? No nada más es así como hecho pedacitos y ahí está. Sí, pero también... Perdóname, Luz, porque esta puede... Hay que diferenciar porque si hay gente que le da pereza o dices, ay, güey, lo que quiero es descansar y relajarme, no quiero ir a ver algo que me haga pensar, ¿no? Claro. Entonces, si es inteligente y te pone como en... Sí, en un pensamiento y reflexión de, ay, ¿qué haría yo si estuviera en esta situación? Pero no es así como que te pone a resolver todo el caso y te cansas, ¿no? Sino que hay luz. Sí, bueno, es proyectando un poco más lo que dice Ita, que estoy de acuerdísimo, justo eso. Yo creo que esa es la clave de esta historia, que te hace pensar sin que te des cuenta. Claro. O sea, cuando menos te das cuenta ya estás tú reflexionando o poniéndote en los zapatos de esa persona, pero ni te das cuenta porque estás pasando un momento bomba, ¿no? Estás divertidísimo, estás metidísimo en la historia, te jalan los personajes. Entonces, y esa yo creo que es la clave justo, justo de esta serie, que te pone a reflexionar y a pensar sin que tú te des cuenta. No, y que de inicio ya también es como desde el formato, ¿no? Un formato diferente, una serie corta y a lo mejor el concepto, que digo, ya no se ve tanto, pero a lo mejor en la televisión antes existía mucho esta historia de mujeres peleando por un hombre y que de entrada puede parecer como una máscara ahí, más o menos por ahí, pero que es todo lo contrario. Exacto, qué bonito que digas eso. De entrada la gente puede pensar eso. Todas las mujeres van a pelearse por el prota, papacito, ¿no? Que tenemos, pero no. No, eso ya es antiguo. Todas las mujeres nos vamos a unir para conseguir un fin común, pero unidas. O sea, desde ahí rompe con las expectativas y los estereotipos que tenemos encasilladas a las mujeres. Claro. Ese y muchos más en el transcurso de la serie se van a dar cuenta. Sí, eso de mujeres pelearse por hombres, eso ya está antiguo. Estamos cambiando la narrativa. O sea, que estamos modernizándonos como sociedades gracias a estos contenidos. Entonces, sí, sí es importante resaltarlo. Bueno, y... Claro, porque la anécdota al principio, dices, es un hombre casado que tiene muchas amantes. Dices, pues es una historia machista, pero finalmente, pues no lo es, ¿no? Claro, y justo sobre la historia, a lo mejor sin spoilers o sin mucho que se pueda spoilear. Ustedes desde el inicio conocieron cómo iba a ser todo, el guión completo, el desenlace, o cada quien tenía sus partes, sus motivos, o se fueron enterando conforme rodaban. Y en cualquiera de los casos, ¿cómo fue la construcción para cada personaje? Para que cada personaje encaje en la historia, porque por X o por Y razón con esto de los saltos en el tiempo y el limbo y la investigación y demás, se vuelve una cosa bastante compleja de ejecutar. Que gracias al trabajo de mesa realmente logramos seguir el mismo canal todos, porque era muy compleja al principio, ¿no? Los primeros cinco capítulos no teníamos la historia completa, teníamos los primeros cinco al principio. Y era desmenuzar esa historia y tratar de ponerla en orden cronológico entre nosotros para luego volver al guión original, que está todo mezclado, ¿no? Para entender mejor y poder entender bien la historia, para poder hacerla bien, por así decirlo, ¿no? Y ese trabajo de mesa fue maravilloso también entre nosotros, de poder trabajar con los personajes. Nosotros creamos una cosa, pero ya que teníamos a nuestros compañeros o compañeras, pues era más fácil de... nos nutríamos los unos de los otros, ¿no? Y en ese sentido de construir la serie y de nutrirse, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Álvaro Curiel? Que justamente siento que tiene un espectro bastante amplio de dirección, tanto de cine como de televisión y sobre todo también explorando diferentes géneros y que viene y lo plasma en reputación dudosa, me parece a mí de una manera bastante atinada y dejando muy clara como tanto su visión cinematográfica como televisiva, entendiendo muy bien los formatos y este juego de intercambio de géneros dentro de la serie. ¿Cómo fue la experiencia de estar con este director? Pues es un hombre que rápido menciono aquí para darle espacio a mis compañeras. Es un director que entiende y conoce un poco de todo dentro del set, ¿sabes? Tiene ese conocimiento técnico de todo, desde luces, cámara, de dirección y eso. Y eso es padre también de guionismo porque él también ayudó un poco con la estructura ahí de algunas partes de la historia y eso creo que justo ayudó mucho a crear ese camino, ¿no? Sí, bueno, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con Álvaro y creo que Álvaro es un director que tiene muy claro lo que quiere y que hace su chamba y eso es muy agradecido. O sea, es un hombre que se preocupa mucho también por los procesos actorales. Y también no quiero dejar de mencionar a Víctor, que también fue otro director. Creo que los dos hicieron una mancuerna genial. Los dos tenían bien establecido el camino que querían seguir, cómo querían contar la historia y supieron transmitírnosla muy a su modo porque son polos opuestos, pero supieron transmitírnoslo. Y yo creo que el trabajo de mesa que ellos propusieron y que gracias a Sonia aclaro que lo aceptaron fue de verdad la magia de todo porque la serie es coral, o sea, no brilla uno más que el otro. Todos tenemos que entrar en armonía y hacer que esta orquesta suene de una manera majestuosa, ¿no? Entonces, el podernos reunir antes para hacer trabajo coral, conocernos las chicas que no nos conocíamos, conocer a nuestro protagonista, ir trabajando estas escenas que eran como caóticas y con muchísima gente, trabajarlas antes, eso nos ahorró muchísimo tiempo en el set. Muchísimo. Y también generó química para cuando ya estuviéramos en el set, ya fluyera la magia. Algo que me parece destacable de mencionar de la serie o del concepto de lo que trata, más allá de la resolución del crimen, es como un concepto de verte a ti mismo a través de los ojos de otras personas, ¿no? Porque vivimos mucho como con esta idea o este discurso de que no, no te debe importar la opinión de los demás, cómo te ven los otros y demás, pero incluso llega un momento en el que Luisar como que llega a decir como, bueno, no sé si quería saber cómo me veían los demás, ¿no? No sé si me quería enterar de todo esto que dicen de mí, pero que también va mucho de la mano al mismo tiempo con esto de que él muestra diferentes caras o se pone diferentes máscaras con cada una dependiendo la situación y que, digo, si bien es una ficción, no se me hace un concepto tan alejado de cómo podrían ser las personas en la vida real esto de ajustar sus personalidades y sus máscaras, que incluso existe esta frase famosa de Mel Brooks, ¿no? De la vida es una obra de teatro y no ensayamos, ¿cómo manejaron, plantearon y ejecutaron todo este concepto que más allá de la historia también se me hace bastante complejo incluso hasta de manera para ahondar en la psique, ¿no? Yo creo que es bastante acertado de parte de los escritores crear esa conciencia porque finalmente te das cuenta y empiezas a analizar, o sea, y te preguntas, ¿quisiera yo saber lo que piensan los demás sobre mí? ¿Realmente estás preparado? ¿Estás emocionalmente realmente estás preparado para escuchar eso? Pues yo sinceramente, yo Marcos, yo creo que no, ¿sabes? Y creo que ese tipo de cosas, pues, ese tipo de puntos, cosas específicas de la historia que te hacen reflexionar y eso es muy interesante porque sinceramente ese específicamente pues es un tema que yo prefiero no saber nada, ¿sabes? Y eso es la magia, siento yo que es la magia de la vida. Sí te causa curiosidad, pero es mucha responsabilidad. Claro. ¿Enterarte de todo lo que realmente piensas de ti? Pues yo creo que estando vivo sin estar muerto, si eres un poco empático y sensible, tienes como ese primer acercamiento, ¿no? De, o sea, a lo mejor llegas a un lugar, esta gente que dice, uy, está la energía o la vibra está pesada, ¿no? Yo creo que ese es un poquito un acercamiento a esa sensación que no sabemos y no podemos explicar por qué no sabemos qué hay allá, ¿no? Claro. Sí, pero, pero yo sí creo que no debe ser fácil porque nada más siendo empático ya puedes, uff, como que algo que no puedes controlar, entonces sí, yo tampoco querría saber. Aparte la gente piensa, pensamos muchas cosas, ¿no? No estás enojado, piensas una cosa y ahí cuando estás de buen humor piensas otra y entonces primero te quiero pero después te amo, entonces yo creo que... Sí, y que bueno, también digo ya a lo mejor llevándolo a un planteamiento un poco más de la vida real, justo a lo mejor hay sentimientos hacia una persona y en la serie cuando se muere Luisar, pues todos lo odian, pero en la vida real es como un poco lo contrario, ¿no? Como que todos le lloran a la persona, al revés. Sí. Pero todos, todas, sí, fíjate que es bien bonito eso que mencionaste que menciona situaciones muy cercanas a la realidad. Creo que eso es algo bien, bien lindo que tiene la serie. Yo creo que pone situaciones justo muy reales y eso hace que justo el espectador genere esto, esas reflexiones que en día general, ¿no? El decir, es cierto, o sea, ¿cómo me comporto yo con tal y con tal? Y eso es lo que pasó con la muerte de Luis Arturo. Todos lo comenzamos a odiar, obviamente a todos nos impactó que haya muerto y nos pusimos a pensar de, híjole, yo le decía la muerte muchísimas veces, tengo muchísimas razones para verlo, ¿no? Y ir descubriendo cómo en realidad era él y cómo se mostraba conmigo. Claro. También para nosotros fue, para el protagonista en la historia es un descubrimiento al ver cómo los demás piensan de él, pero para nosotros también a lo largo de la historia es ir descubriendo todas las máscaras que tenía Luis Arturo con toda la gente. Entonces eso es lo que genera yo creo que la decepción y la transformación del sentimiento que tenemos para el protagonista. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando también un poquito, a lo mejor desde un lado más personal sobre la serie, ¿cuál es su perspectiva o su visión? No solo de formar parte de, sino de que se hagan este tipo de productos e incluso apuestas, ¿no? Para plataformas de streaming en un momento en el que sí hay muchísima demanda y hay muchísimas producciones, pero pareciera que incluso las mismas plataformas que en principio parecían como salirse de la norma, también encontraron una fórmula para hacer productos, pero, pero digo, reputación dudosa, como decía, se sale de ahí, ¿no? De esos convencionalismos y demás, al menos dentro de las producciones mexicanas. ¿Cuál es su visión al respecto? Ay, yo estoy fascinada, enamorada, me encanta que es un contenido novedoso, original, fresco, que trata un tema que estamos viviendo después, aunque la idea original empezó a desarrollarse en dos mil dieciséis, es de Luis Fernández, ya por ahí esta idea ya está empezando a salir, ¿no? Entre los escritores, pues el tema de la pandemia nos trajo también el tema de la muerte, ¿no? Y que está siendo como parte de nuestras vidas una forma tan compleja y tan difícil que pues hay sincronías de la vida y claro, Video y Sony pues se apuestan por esta serie y yo siento que nos ayudan con ese tema también de una forma digerirlo de una forma más amable, como más, incluso como más relajada poder ponernos en contacto con esto y no sé si tal vez poderlo llevar de una forma mejor, ¿no? Porque también a pesar de que no sabemos lo que hay después de la muerte, yo siento que también tiene una forma tan linda de pues de ponernos en contacto en ese pasaje. Yo como actriz, súper feliz, pero como público, ay, yo estoy enamorada de esta serie. Pues yo me siento afortunada de formar parte de un cambio en contenido, ¿no? Creo que los últimos años nos han estado saturando de un contenido en específico, entonces me siento afortunada de formar parte de este cambio y bueno, y de impulsar también las ideas que están teniendo Sony y claro, de crear estas historias más relajadas, pero que también te invitan a reflexionar y pues esperando que sigan generando contenido como este y de calidad más humano, más apegado justo a la realidad y a las diferentes realidades que vivimos, ¿no? No a las que estamos encajonadas por novelas, por series que nos han estado mostrando, ¿no? Y pues nada, esperando que surja pues una segunda temporada, una tercera o algo así. Bueno, hombre, sí, pues eso es un proyecto realmente novedoso, con una idea, con un planteamiento nuevo, algo, una historia original y que se agradece, ¿no? Gracias, claro, y Sony por hacer contenidos realmente novedosos y eso es un gran producto que estoy muy orgulloso de participar, feliz y agradecido y nada, pues invitar a la gente que nos acompaña, ¿no? En esta historia de que es una trágica comedia de humor negro, pero tiene también un poco de un estilo policiaco de ahí, de todo un poco, ¿no? Y bueno, ya lo último, lo tocaron, ¿existen planes de continuación de alguna forma o hasta ahora es un secreto? Hay un secreto y hay muchos deseos. Bien, bien, bien. Buenísimo, pues ahí está, con esto terminamos, muchas gracias, reputación dudosa en claro video, ya están disponibles los ocho episodios para que la vayan a ver ahí. Muchísimas gracias, Enrique. Así es, muchas gracias, Enrique, un abrazo y gracias por el espacio. ¿Eres tú, Luis Ar? ¡Soy yo, Cindy! ¡Pinche pendejo si eres tú!